Y este domingo 21 de agosto a partir de las 11 horas se realizará una nueva marcha por parte de la coordinadora Lomasa FP en contra de los sistemas de pensiones, movilización que espera superar las más de 3.000 personas que fueron parte de la última actividad efectuada el 24 de julio y que espera congregar a sindicatos, estudiantes y a las familias sanantoninas. Gonzalo Obran nos cuenta más detalles de lo que será esta marcha en el siguiente contacto. Buenas tardes Gonzalo. ¿Cómo están? Así es, muy buenas tardes. Domingo 21 de agosto a las 11 horas es la convocatoria para una nueva marcha por parte de la coordinadora Lomasa FP movilización que espera congregar a más de 750.000 personas a nivel país y que nuevamente tendrá a San Antonio como epicentro de esta movilización contra el sistema de pensiones. La convocatoria es a partir del domingo 21 de agosto desde las 11 horas acá en la plaza de la gobernación provincial y para tener más detalles de cómo se está preparando la coordinadora Lomasa FP San Antonio estamos con Sergio Castro y José Rojas de la coordinadora que nos van a entregar importantes antecedentes porque hay novedades respecto a la organización de esta gran marcha, de esta gran convocatoria para el día domingo. ¿Cómo está Sergio? ¿Cómo está José? Cuéntanos las novedades. Me imagino que ya quedan pocos días, pocas horas. ¿Hay expectativas importantes en esta segunda marcha masiva que se espera? Sí, nuestras expectativas son superar el número de personas que participó el día 21, el día 24 de julio, perdón. Y estamos muy conformes con todo lo que sucedió en este proceso en busca de la eliminación de la FP y además de la necesidad de información permanente de las personas que se han acercado a conversar y a comprometer su participación para el día domingo. Entonces en ese contexto consideramos que era muy importante que la organización de la marcha estuviera revisada con anterioridad y esperamos que ese día llegue, como dije antes, mucha más gente. Pero aparte de eso vamos a tratar de que la organización esté más ordenada que el día 24. Hay algunas organizaciones que comprometieron su participación, por tanto podría ser una gran fiesta familiar de ese día domingo. Eso, me imagino que el concepto ahora ya teniendo en cuenta la primera marcha el 24 de julio, este 21 de agosto quizás es más de celebración por lo que fue la primera marcha, por lo que ha sido el empoderamiento de la sociedad, de la comunidad en este tema. ¿Van a haber carnaval de Murgas, va a haber música, va a haber fiesta, va a haber un acto para culminar esta gran movilización? Sí, más que un carnaval hay algunos equipos de Murgas de San Antonio que han informado que ellos van a participar, así que va a ser bastante alegre el proceso hasta San Antonio, al menos con bastante música. Bueno, las consignas y los gritos que van a encaminar la marcha, porque no olvidemos que esto es una marcha de lucha comunitaria, de la ciudadanía por un derecho. Y en San Antonio vamos a cerrar con un acto donde hay algunos conjuntos musicales que nos van a acompañar, porque es necesario que también disfrutemos de la jornada. Creo que cada hito que se marca con esta movilización demuestra que de manera pacífica, de manera ordenada y con la convicción de que estamos luchando por nuestros derechos, podemos hacer un gran acto. Gracias, Sergio. José, también cuéntanos las expectativas que tienes y también cómo ha sido la recepción por parte de los sindicatos. Nos contaba fuera del micrófono que hay sindicatos que están interesados en ser parte de esta movilización en comparación a la primera marcha del 24 de julio. Sí, bueno, las expectativas para este 21 es traer mucho más gente que la vez anterior y avanzar en el sentido de que tengamos una fiesta con música, con murgas, con consignas, con gritos y recordar que esta es una lucha de todos los chilenos, de adultos, ancianos, niños, de todas las clases. Así que el 21 a marchar para que podamos terminar con este sistema de pensiones. Se esperan estudiantes, se esperan a los pescadores, se esperan a sindicatos. También podríamos invitar a otros sindicatos que quieran ser parte. Nos contaba también que hay muchas ganas de participar de los alumnos, de los jóvenes. Me imagino que eso también llene de orgullo a la coordinadora. Sí, o sea, eso nos da cuenta de que lo que estamos haciendo está bien encaminado, de que tenemos apoyo, ¿ya? Y como usted mismo decía, hay sindicatos, hay instituciones que quieren participar de esto. Y como les digo, nada más la invitación a que se sumen a esto y que hagamos una gran fiesta el día domingo. Gracias, José. Sergio, usted también en el próximo hora va a Santiago a una gran reunión de la coordinadora. Si nos puede contar algo en qué consiste esta reunión que encabeza Luis Mecina, que es el líder de la coordinadora. Sí, bueno, en la jornada de hoy, en la tarde de las 15 a las 19 horas de Santiago, se va a desarrollar en la Universidad de Chile un seminario que tiene que ver con un nuevo sistema de pensión para todos los chilenos. Y la presentación la va a hacer el señor Luis Mecina, que es el líder del Movimiento Nomás FP, pero estará acompañado por el señor Utof, que también tiene una opinión al respecto. Y aparte de eso, hay un representante de la Fundación Sol, el cual va a entregar los datos duros para que toda la ciudadanía sepa de qué estamos hablando y de qué se trata. Quiero recordarle a todos los sanantoninos de que de la Fundación Sol, el próximo día 9 de septiembre, vamos a tener al señor Recareo Galvez, que también nos va a exponer aquella información que a veces está lejana a nuestros datos, así que él viene para aclararnos varias dudas. Mucho éxito en el viaje a Santiago y mucho éxito en esta marcha, que obviamente esperemos estar descubriendo. Y también desde aquí en más, en los próximos días, dando e invitando a la gente a que sea parte de esta nueva marcha de la coordinadora Nomás FP. Ok, gracias. Gracias nuevamente y esperamos que esta difusión de estos días que faltan, en esta hora, sea lo bastante significativa para que las personas participen el domingo en gran cantidad. Muchas gracias, Sergio. Muchas gracias, José. Domingo 21 de agosto, desde las 11 de la mañana, acá es la convocatoria en la Gobernación Provincial. Se espera que tener un concepto más de celebraciones, más de fiestas, más de música, alegría, obviamente, para que se, por qué no, duplicar o aumentar las 3.000 personas que llegaron en la primera marcha del 24 de julio. La invitación queda extendida a que la familia sea parte de esta movilización de la coordinadora Nomás FP contra el sistema de pensiones, el domingo 21 de agosto, desde las 11 horas, acá, en la plaza de la Gobernación Provincial. Es la información que teníamos para entregarles. Adelante ustedes, los estudios centrales.